Gracias a todos, saludando también a nuestra audiencia que nos sigue a través de la página de la Asamblea del Departamento de Boyacá, www.asambleaboyacá.gov.co, la sesión por la cual se discutirá el proyecto de ordenanza número 005, entre otros temas. Señorita Secretaria, por favor, sirva a acelerar el orden del día para consideración de los honorables diputados y de la diputada Yuli Paola Acuña. Orden del día para la acción extraordinaria de la Asamblea Departamental de Boyacá, reunida el 14 de abril del 2016. Primero, llamada a la lista de verificación del CORM. Segundo, lectura y aprobación de excusas. Tercero, comisión accidental encargará y revisar el acta 025 del 2016, correspondiente a la acción plenaria de la Asamblea de Boyacá, reunida el 12 de abril del 2016. Cuarto, proyectos de ordenanza para segundo debate. Cuatro, en el radicado número 05 del 2016, por la cual se conceden facultades al Gobernador del Departamento para que ejerza protémpore las precisas funciones contempladas en el numeral séptimo del artículo 300 de la cuestión política. Quinto, lectura y correspondencia. Sexto, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor Presidente. En consideración, el orden del día propuesto para la sesión de la fecha. Reunida el día 14 de abril del 2016. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Honorables diputados, ¿apruedan el orden del día propuesto? Señorita Secretaria, ha sido aprobado el orden del día. Sírvase, por favor, darle cumplimiento porque ha sido aprobado. Primero, llamada a la lista de verificación del corom. Señor Presidente, me permito ratificar que existen corom de asesor y deliberatorio. Ausentes se encuentran los diputados Elifar Mauricio Camacho Molano, Yamiro Osvaldo López Peña y Jonathan Sánchez Garavito. ¿El doctor Jonathan Sánchez, ausente? Sí, señor Presidente. Bueno. Segundo, lectura y aprobación de excusas. Señor Presidente, me permite informarle que ningún honorable diputado presentó excusa para la sesión de la fecha. Tercero, Comisión Accidental encargada de revisar el acta 025 del 2016, correspondiente a la acción plenaria de la Asamblea Boyacá, reunida el día 12 de abril del 2016. Quiero reconocer y exaltar a la bancada de Cambio Radical, que nuevamente asiste muy puntual y muy juiciosa a la sesión plenaria citada por la Presidencia. Por esa razón, designo a esa bancada en pleno para que sea la encargada de revisar el acta número 025 del 2016. Nosotros hemos venido nombrando unas comisiones, hemos oficiado a los integrantes de las comisiones para que, por favor, revisen las actas que tienen que ver con cada uno de los proyectos de las sesiones, perdóname que hemos venido discutiendo, pero lamentablemente algunas de esas comisiones que se han nombrado por parte de la Mesa Directiva, no han entregado sus respectivos informes. Les recuerdo que es una responsabilidad de los honorables diputados cumplir con estas delegaciones. Cuarto, proyectos de ordenanza para segundo debate. Cuatro, uno, radicado al número 05 del 2016, por la cual se conceden facultades al Gobernador del Departamento para que ejerza protémpore las precisas funciones contempladas en el numeral séptimo del artículo 300 de la Constitución Política. Informe de las comisiones legales de Plan y Sexta, Planificación, Reformas Administrativas, Revisión y Régimen Municipal de la Asamblea de Boyacá, al proyecto de ordenanza número 005 del 2016, por la cual se conceden facultades al Gobernador del Departamento para que ejerza protémpore las precisas funciones contempladas en el numeral séptimo del artículo 300 de la Constitución Política. Honorables diputados. No, porque es que no se ha modificado, hasta ahora voy a leer el informe. Honorables diputados. Las comisiones de Plan y Sexta de la Asamblea de Boyacá han estudiado y analizado el proyecto de ordenanza erradicada a una corporación bajo el número 005 del 2016, por la cual se conceden facultades al Gobernador del Departamento para que ejerza protémpore las precisas funciones contempladas en el numeral séptimo del artículo 300 de la Constitución Política y han considerado pertinente hacer las siguientes modificaciones. Primero, modificar el título, el cual quedará así, por la cual se conceden facultades al Gobernador de Boyacá. Segundo, modificar el preámbulo, el cual quedará así, la honor a la Asamblea de Boyacá, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 300 numerales 7 y 9, decreto 1222 de 1986, ley 443 del 98 y ley 785 del 2005. Tercero, modificar el artículo primero, el cual quedará así, artículo primero, autorizar al Gobernador de Boyacá para determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo. Cuarto, crear un artículo nuevo, cual quedará así, artículo segundo, nuevo, autorizar al Gobernador de Boyacá para crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento. Quinto, crear un artículo nuevo, cual quedará así, artículo tercero, nuevo, autorizar al Gobernador de Boyacá la formación de sociedades de economía mixta en el sector de infraestructura vial. Sexto, crear un artículo nuevo, cual quedará así, artículo cuarto, nuevo, las facultades otorgadas al Gobernador en la presente ordenanza tendrán una oración de seis meses. Séptimo, artículo segundo, el proyecto original pasará a ser quinto, cual quedará así, artículo quinto, nuevo, el Gobierno Departamental presentará informe bimensual en la Asamblea de Boyacá, previa aplicación con un informe técnico. Octavo, crear un artículo nuevo, cual quedará así, artículo sexto, nuevo, la presente ordenanza rige a partir de la fecha de sanción. Noveno, suprímase la frase, comuníquese, públicase y cúmplase. Con las anteriores modificaciones, las comisiones de plan y sexta se permiten proponer a la Honorable Asamblea Departamental desde el segundo debate al proyecto de ordenanza recado número 005 del 2016, por la cual se conceden facultades al Gobernador del Departamento para que ejerza protémpore las precisas funciones contempladas en el numeral séptimo, el artículo 300 de la Constitución Política. La comisión del plan firma en pleno y la comisión sexta firma en pleno. Está leído el informe de comisión, señor presidente, al proyecto de ordenanza 05 del 2016. En consideración la proposición con que termina el informe de comisión en el sentido de darle segundo debate al proyecto de ordenanza número 005 de 2016. Se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Eliseo Bolívar, ponente del proyecto de ordenanza, enseguida el doctor Lífero Mauricio Camacho y el doctor Germán Tiberio G.A. Pedraza. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para usted, para los miembros de la mesa directiva, para los honorables diputados, para la señora secretaria, para los medios de comunicación y personas que nos acompañan en este recinto. Bueno, como ponente de la comisión sexta, me permito rendir o sustentar el informe de la comisión en el siguiente sentido. Se modificó el título porque consideró que el título es demasiado extenso en el cual no debe haber ningún articulado que sustente el proyecto de ordenanza. Simple y llanamente se dejó por la cual se conceden facultades al gobernador de Boyacá. Yo pienso que en eso el título abarca la intención que son concederles facultades al gobernador de Boyacá. En el mismo sentido, se hizo la modificación al pleámbulo y se introdujeron algunas normas de carácter legal como fue el decreto 1222 del 86, la 2443 del 98, la ley 785 del 2005. Son leyes que tienen que ver con, específicamente, con las funciones, perdón, con las escalas de renumeración correspondientes a las distintas categorías a la cuestión de las renumeraciones salariales. Se modificó el artículo primero único y exclusivamente donde se autoriza al gobernador de Boyacá para determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias y las escalas de renumeración correspondiente a las distintas categorías de empleo. Se desglosó, se desmenuzó para que quedara un poco más claro el proyecto de ordenanza y por lo tal se crearon un proyecto dos nuevos artículos. Se creó un artículo nuevo que es el artículo segundo donde se autoriza al gobierno de Boyacá para crear los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado. en el mismo sentido en el mismo sentido se creó el artículo tercero donde se autoriza al gobierno departamental para conformación de las sociedades de economía mixta pero se dejó un poco más específico en el sentido de dejarlo estructurado y única y exclusivamente en el sector de infraestructura vial no no se da la opción que se crean otras empresas de economía mixta sino simplemente en el sector de infraestructura vial se creó otro artículo nuevo es que se le otorgaron las facultades única y exclusivamente al gobierno departamental por un lapso de tiempo de seis meses sino hasta el 31 de diciembre sino seis meses un artículo quinto donde se quedó establecido que se presentará un informe bimensual a la asamblea departamental previa aplicación con un informe técnico es decir el señor gobernador va a crear un estudio en consecuencia es antes de de que se presente el informe técnico se debe presentar antes de que se rinda el informe se debe con anterioridad presentar un informe técnico respecto al estudio se crea un artículo nuevo que es como una modificación al proyecto original que es la presente ordenanza rija a partir de la fecha de su sanción había una una pequeña equivocación en ese sentido que es que la ordenanza rija a partir de la fecha de su sanción se creó un artículo modificando ese ese literal se suprime la frase comuníquese publicase y cumple pues porque no va no corresponde en consecuencia se suprime básicamente señor presidente y honorables diputados esas fueron las modificaciones que se hicieron en la comisión se está con respecto a la ponencia de la ordenanza número 05 2016 gracias señor presidente gracias doctor eliceo tiene el uso la palabra el doctor Lífano Mauricio Camacho muy buenos días señor presidente buenos días a los compañeros diputados saludar a la mesa directiva nuestra secretaria y a los ciudadanos asistentes como ya lo dijo nuestro compañero eliceo bolívar ya anunció los cambios que se hicieron en esta sesión conjunta de comisión del plan y comisión sexta y los cambios básicamente fueron como de reacción como de organizar el proyecto no se cambió para nada el sentido del proyecto pero se organizó la administración departamental lo presentó de una manera y acá se le dio como como mejor forma básicamente eso fue lo que se hizo se agregaron artículos para que pues quedara como mejor redactado se modificó el preámbulo se adicionaron las leyes que hacen referencia a las reestructuraciones administrativas a las sociedades de economía mixta en fin yo pienso que se hizo un buen trabajo se complementó este proyecto de ordenanza y pues estamos aquí para continuar con el debate del mismo señor presidente gracias doctor Mauricio ponente del proyecto de ordenanza desde la comisión de plan tiene el uso de la palabra el doctor Germán Teorio E. Pedraza muchísimas gracias señor presidente un saludo usted a la mesa directiva a los honorables diputados a las personas que nos acompañan en el día de hoy en la asamblea del departamento de Boyacá exaltar exaltar la labor que hicieron ayer las comisiones de plan y la sexta toda vez que si vemos el proyecto que nos ha presentado la gobernación de Boyacá y el proyecto que ha sido modificado y que está siendo presentado a segundo debate es superior este proyecto de ordenanza toda vez que está organizado en la secuencia de cada una de las facultades que se le están otorgando al señor gobernador con las cuales para cualquier persona que pueda llegar a leer el texto de la ordenanza en su momento va a quedar claro y específico hasta donde la asamblea del departamento de Boyacá está facultando a nuestro gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya felicitarlos tienen toda la razón en las modificaciones que están haciendo y tener claro y preciso que lo que nosotros estamos otorgando es lo que realmente nos lo está estableciendo el artículo 300 de la constitución nacional conforme lo establece el numeral séptimo y el numeral noveno frente a esta situación ver que es conveniente legal y constitucional el tema de la de proyecto de ordenanza que ha sido presentado y ha sido muy bien estudiado por parte de los dos dos comisiones de la asamblea del departamento de Boyacá muchísimas gracias señor presidente le recuerdo que estamos en la discusión de la proposición con que terminó el informe de comisión en el sentido de darle segundo debate al proyecto de ordenanza número 005 2016 tiene el uso de la palabra el doctor Giclis Gardo Giclis Gardo Montes voy a hacer un llamado al gobierno departamental para que agilicemos y mejoremos la presentación de dichos proyectos de ordenanza para que no se presten estos malentendidos diría yo pero en sí pues se hizo un trabajo juicioso personalmente muy contento por el tema que vamos aprendiendo y las personas que están que están trabajando y sobre todo presidente le ratifico felicitarlo porque fue muy objetivo con el tema muchas gracias si muchas gracias doctor Gicli a usted a los compañeros de cambio radical que estuvieron presentes en la sesión digamos todos los aportes son muy importantes y en ese sentido pues lo que se ha querido es que el rol de la asamblea no quede tampoco supeditado una de las principales reformas al proyecto de ordenanza que se da es recortar la solicitud del gobierno de llegar hasta el 31 de diciembre y conceder las facultades hasta seis meses por un término de seis meses el argumento sustantivo es que si el gobierno cita unas extras tiene urgencia en presentar este proyecto de ordenanza pues también tendrá urgencia en hacer uso de las mismas y no tendría mucho sentido que el proyecto durara hasta el 31 de diciembre con las facultades como lo dicen los ponentes se limitaron las facultades sobre todo específicamente de establecimientos públicos al tema de infraestructura vial hay la intención del gobernador de crear una empresa que se encargue de la administración eficiente de la maquinaria propiedad del departamento de Boyacá se incluyó la necesidad de que antes de implementar las facultades que el gobernador va a hacer de las cuales va a hacer uso se le informe a la honorable asamblea del departamento de Boyacá qué se va a hacer con base en el estudio técnico que se hizo no era sólo darle un informe bimensual posterior al uso de las facultades que prácticamente tendría también muy poco sentido sino que antes nos contara qué se iba a hacer como consecuencia de la aplicación de esas facultades si se van a crear empresas si se van a crear establecimientos públicos el verdadero alcance de las reformas administrativas de la reforma administrativa que se piensa hacer agradecerles a ustedes honorables diputados yo mi posición será como lo hemos dicho siempre mantener a una asamblea con autonomía con un ánimo propositivo se superaron apreciados diputados las dudas frente a la legalidad del proyecto de ordenanza se dio un debate jurídico a fondo una sesión que duró más de cuatro horas los diputados y el gobierno sentados trabajando para lograr ese texto que se propone a consideración de la honorable asamblea en tal sentido propongo que le demos voto positivo a la proposición con que terminó el informe de comisión tiene el uso de la palabra el doctor César Augusto López gracias señor presidente señor presidente yo yo he leído el informe lo tengo acá en mis manos y dentro del informe en el artículo cuarto habla de la temporalidad presenta precisamente del proyecto otorgadas al gobernador por un término de duración de seis meses entonces yo no entiendo por qué dentro del preámbulo traen numeral siete y noveno el noveno habla de la temporalidad pero la temporalidad ya está dentro del artículo cuarto por lo tanto y en razón a a a este segundo debate le solicito al señor ponente del proyecto que suprimamos presento proposiciones en el sentido de suprimir el numeral noveno del preámbulo de la presente ordenanza en virtud de que la temporalidad ya se encuentra dentro del artículo cuarto honorable diputado estamos discutiendo la proposición del informe de comisión que consiste en que si se le da el debate al proyecto de ordenanza apenas se apruebe si sí o no le damos el debate en el segundo debate iniciamos la discusión artículo por artículo parte dispositiva preámbulo y se retomará su proposición para hacer la modificación a que haya lugar gracias señor presidente continúa la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada señorita secretaria sirva se llamar por bancadas para recoger la opinión de la plenaria de la asamblea hoy acá frente al informe de comisión saludamos a los alcaldes que en este momento se hacen presentes en el recinto de la asamblea del departamento de boyacá cambio radical diputado julie paula cuña rincón positivo diputado la y felipe castillo cárdenas positivo diputado jorge elízo cortez martínez positivo informe de comisión diputado juan antonio garay torres voto positivo diputado jiclí esgardo mutis y sasa voto positivo cinco votos positivos de cambio radical partido verde diputado yamir osvaldo lópez peña mi voto es positivo señora secretaria la ordenanza cero seis del dos mil dieciséis cero cinco cero cinco diputado germán tiberio jeda pedraza positivo diputado jayme raúl salamanca torres tres votos positivos del partido verde partido liberal diputado elifan mauricio camacho molano voto positivo del informe de comisión ordenanza cero cero cinco diputado césar augusto lópez morales voto positivo dos votos positivos del partido liberal partido conservador diputado don alferno gonzález rincón mi voto es positivo informe de comisión diputado esgar bello ya hurtado señorita secretaria mi voto es positivo al informe de comisión dos votos positivos del partido conservador partido diputado de comisión de comisión diputado jonathan sánchez garabito señora secretaria mi voto es positivo al informe de comisión todos votos positivos del partido de la u partido centro democrático diputado josé liceo bolívar niño señora secretaria mi voto es positivo al informe de la comisión del proyecto ordenanza número cero cinco diputado guillermo leonardo sánchez sánchez mi voto es positivo al informe de comisión del proyecto ordenanza de mención dos votos positivos del partido centro democrático un total de 16 votos positivos al informe de comisión del proyecto ordenanza cero cinco del dos mil dieciséis señor presidente en consecuencia ha sido aprobada la proposición para darle discusión al proyecto ordenanza en segundo debate señorita secretaria sírvase por favor le dar lectura a la parte dispositiva para artículo por artículo generar el debate artículo primero autorizar al gobernador de boyacá para determinar la estructura de la administración departamental las funciones de dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo está leído el artículo primero señor presidente en consideración el artículo primero del proyecto de ordenanza número cero cero cinco dos mil dieciséis se abre la discusión continúa la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada honorables señoritas secretarias sírvase recoger la votación de los honorables diputados frente al primer artículo cambio radical diputada yule paula cuña rincón voto positivo al artículo primero de la ordenanza cero 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 cinco diputado diputado de ahí felipe castillo cárdenas positivo diputado jorrelides de cortes martínez voto positivo diputado juan antonio garay torres voto positivo diputado jesgardo mutis y sasa voto positivo cinco votos positivos del cambio radical partido verde diputado yamir osvaldo lópez peña positivo diputado germán tiberio pedraza mi voto es positivo el artículo primero del proyecto de ordenanza diputado jaime raúl salamán cátorres mi voto es positivo artículo primero tres votos positivos del partido liberal diputado linfán mauricio camacho molano voto positivo artículo primero ordenanza cero cinco diputado césar agusto lópez morales mi voto es positivo secretario dos votos positivos del partido liberal partido conservador diputado don alferno gonzález rincón positivo diputado edgar veal ya hurtado dos votos positivos del partido conservador diputado yesid barrera gutiérrez voto positivo artículo primero del proyecto ordenanza en mención diputado jonathan sánchez garabito mi voto es positivo señora secretaria dos votos positivos del partido de la u partido centro democrático diputado josé liceo bolívar niño señora secretaria mi voto es positivo el artículo primero del proyecto ordenanza número 005 diputado guillermo leonardo sánchez sánchez mi voto es positivo al artículo primero de la ordenanza 005 dos votos positivos del partido centro democrático un total de 16 votos positivos al artículo primero señor presidente saludamos al doctor rúsbel chávez alcalde de rondón el doctor luis felipe higuera robles alcalde de mi municipio natal paisanos o taquireño al doctor luis mario vargas alcalde del municipio de floresta que se encuentran presentes en el recinto de la asamblea señorita secretaria sirva se leerá el artículo segundo artículo segundo autorizar al gobernador de boyacá para crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento está leído el artículo segundo señor presidente le pregunto a la honorable asamblea del departamento de boyacá se aprueba el artículo leído señorita secretaria sirva por favor recoger la opinión de los honorables diputados cambio radical diputada yo le pago la cuña rincón voto positivo artículos diputados y felipe castillo cárdenas doctor david artículos diputado juan antonio garay torres voto positivo señor diputado jorge lisa cortez martínez voto positivo artículos diputado jicli esgardo mutis y sasa voto positivo cinco votos positivos de cambio radical partido verde diputado yamir esbaldo lópez peña y votos positivos al artículo de la ordenanza en mención diputado germán tiberio pedraza positivo al artículo segundo diputado jaime raúl salamanca torres positivo tres votos positivos del partido liberal diputado olifar mauricio camacho molano voto positivo artículo segundo diputado césar augusto lópez morales mi voto es positivo al artículo segundo secretaria dos votos positivos del partido liberal partido conservador diputado don alfernei gonzález rincón diputado desgarveal yohurtado dos votos positivos del partido conservador diputado yesid barrera gutiérrez voto positivo artículo segundo proyecto de ordenanza en mención diputado jonathan sánchez garavito mi voto es positivo señora secretaria dos votos positivos del partido lado partido centro democrático diputado jose liceo bolívar niño señora secretaria mi voto es positivo el artículo segundo diputado guillermo leonardo sánchez sánchez positivo dos votos positivos del partido centro democrático total de 16 votos positivos al artículo segundo del proyecto ordenanza 05 del 2016 señor presidente sírvase señorita secretaria leer el siguiente artículo artículo tercero autorizar al gobernador la formación de sociedades de economía mixta en el sector de infraestructura vial está ley del artículo tercero señor presidente en consideración el artículo tercero se abre la discusión continúa la discusión anuncio que se va a cerrar que ha cerrado honorables diputados aprueban el artículo tercero señorita secretaria sírvase por favor recoger la votación de los honorables diputados cambio radical diputada julio paula cuña rincón voto positivo artículo tercero diputado voto positivo diputado juan antonio garay torres diputado jicli esgardo mutis y sasa voto positivo artículo tercero cinco votos positivos del cambio radical partido verde diputado yamiro esvaldo lópez peña mi voto es positivo el artículo tercero la proyecto ordenanza en mención diputado germán tiberio jeda pedraza positivo diputado jaime raúl salamanca torres positivo tres votos positivos del partido verde partido liberal diputado mauricio camacho molano voto positivo diputado césar augusto lópez morales mi voto es positivo el artículo tercero dos votos positivos del partido liberal partidos conservador diputado don alferno y gonzález rincón positivo diputado el garbial yahurtado dos votos positivos del partido conservador partido diputado yesid barrera gutiérrez voto positivo el artículo tercero diputado jonathan sánchez caravito mi voto es positivo señora secretaria dos votos positivos del partido lado partido centro democrático diputado josé liceo bolívar niño señora secretaria mi voto es positivo al artículo tercero diputado guillermo leonardo sánchez sánchez positivo dos votos positivos del partido centro democrático un total de 16 votos positivos al artículo tercero señor presidente ha sido aprobado el artículo tercero sirvase por favor señorita secretaria leer el artículo cuarto artículo cuarto las facultades otorgadas al gobernador la presente ordenanza tendrá una oración de seis meses está leído el artículo cuarto señor presidente en consideración la proposición presente en consideración el artículo cuarto se abre la discusión continúa la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada cambio radical diputada sirva se llamará a los diputados cambio radical diputada yule paula cuña rincón voto positivo artículo cuarto daí felipe castillo cárdenas positivo artículo cuarto jorge lisa cortez martínez positivo voto positivo diputado jesgardo mutis y sasa voto positivo artículo cuarto proyecto ordenanza 005 2016 cinco votos positivos de cambio radical partido de diputado yamiro esvaldo lópez peña mi voto es positivo el artículo cuarto del proyecto ordenanza número 05 diputado germán tiberio ojeda pedraza voto positivo al artículo cuarto diputado jayme raúl salamán catorres tres votos positivos del partido liberal diputado olifar mauricio camacho molano voto positivo diputado césar augusto lópez morales mi voto es positivo al artículo cuarto dos votos positivos del partido liberal partido conservador diputado don alferne gonzález rincón positivo diputado desgar vial urtado dos votos positivos del partido conservador partido la hoy diputado yesid barrera gutiérrez voto positivo artículo cuarto diputado jonathan sánchez garavito voto positivo señora secretaria dos votos positivos del partido la hoy partido centro democrático diputado jose liceo bolívar niño positiva señora secretaria diputado dos votos positivos del partido centro democrático un total de 16 votos positivos al artículo cuarto señor presidente sí señor ha sido aprobado el artículo cuarto señorita secretaria sirva se leer el artículo quinto del proyecto de ordenanza artículo quinto el gobierno departamental presentará informe bimensual a la asamblea de boyacá previa aplicación con un informe técnico está leído el artículo quinto señor presidente en consideración el artículo quinto del proyecto ordenanza número 005 se abre la discusión continúa la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada señorita secretaria sirva se llamará a las bancadas para recoger la votación cambio radical diputada yulipa acuña rincón voto positivo al artículo quinto diputado daí felipe castillo cárdenas diputado realiza cortez martínez positivo diputado juan antonio garay torres diputado jiclis gardón mutis y sasa voto positivo cinco votos positivos de cambio radical partido verde diputado yamir osvaldo lópez peña doctor yamir positivo diputado germán tiberio jeda pedraza positivo diputado jaime raúl salamanca torres positivo tres votos positivos del partido verde partido liberal diputado olifar mauricio camacho molano voto positivo diputado césar augusto lópez morales dos votos positivos del partido liberal partido conservador diputado donald fernay gonzález rincón diputado desgar guay urtado dos votos positivos del partido conservador diputado yesid barrera gutiérrez voto positivo diputado jonathan sanchi jarabito voto positivo dos votos positivos del partido lado partido centro democrático diputado jose liceo bolivar niño señora secretaria mi voto es positivo artículo quinto diputado guillermo leonardo sánchez sánchez positivo dos votos positivos del partido centro democrático un total de 16 votos positivos al artículo quinto señor presidente sí señor sí señorita secretaria leer el siguiente artículo para ponerlo a consideración de la plenaria de la asamblea de boyacá artículo sexto la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción está leído el artículo sexto señor presidente consideración el artículo sexto del proyecto ordenanza se abre la discusión continúa la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada señorita secretaria sirva a llamar a las bancadas para registrar su votación sobre el presente artículo cambio radical diputada yuli paula cuña rincón voto positivo al artículo sexto diputado day felipe castillo cárdenas voto positivo el artículo sexto diputado jorilisa cortez martínez voto positivo artículo sexto diputado juan antonio garay torres diputado jiclí esgardo motis izaza positivo cinco votos positivos de cambio radical partido verde diputado yamiro esbaldo lópez peña positivo diputado germán tiberio jeda pedraza positivo al artículo sexto diputado jaime raúl salamanca torres positivo tres votos positivos del partido liberal diputado olifán mauricio camacho molano voto positivo diputado césar augusto lópez morales mi voto es positivo artículo sexto dos votos positivos del partido liberal partido conservador diputado don alferno y gonzález rincón positivo diputado garbelo ya hurtado mi voto es positivo dos votos positivos del partido conservador partido la u diputado yesid barrera gutierrez voto positivo diputado jonathan sánchez garavito mi voto es positivo señora secretaria dos votos positivos del partido lado partido centro democrático diputado jose bolívar niño señora secretaria mi voto es positivo al artículo sexto diputado guillermo leonardo sánchez sánchez positivo dos votos positivos del partido centro democrático un total de 16 votos positivos al artículo quinto señor presidente sexto perdón ha sido aprobado por unanimidad del artículo sexto ha sido aprobado por unanimidad del artículo sexto del proyecto ordenanza número 005 2016 son seis artículos en consecuencia sirva señorita secretaria leer el preámbulo del proyecto ordenanza para someterlo a consideración de la honorable asamblea del departamento la honorable asamblea de boyacá en sus facultades constitucionales ilegales en especial las conferidas en el artículo 300 numerales 7 y 9 decreto 1222 del 86 ley 443 del 98 y ley 785 del 2005 está leído el preámbulo señor presidente en consideración el preámbulo del proyecto ordenanza número 05 se abre la discusión tiene el uso de la palabra del doctor César Augusto López gracias presidente presento a la honorable asamblea la proposición del sentido de suprimir del preámbulo el numeral el numeral 9 en virtud de que la temporalidad del mismo se encuentra en el artículo cuarto y hace parte integral de la referida ordenanza gracias señor presidente para que los ponentes se pronuncien al respecto señor presidente tiene está en consideración una proposición de modificación al preámbulo del proyecto de ordenanza presentada por el doctor César López en el sentido de suprimir el artículo no el numeral noveno del preámbulo el numeral noveno del artículo 300 de la constitución política del preámbulo que propone la comisión se abre la discusión de la proposición tiene el uso de la palabra el doctor Mauricio Camacho enseguida el doctor Germán Tiberio pues ese fue motivo de discusión ayer en la en la en la comisión se dio una discusión amplia de si se dejaba o no porque es que en el numeral noveno del artículo 300 de la constitución habla de autorizar al gobernador del departamento para celebrar contratos como a negociar en préstitos enajenar bienes y ejercer pro témpore entonces nos explicaba el jurídico que hay en ese pedacito donde dice ejercer funciones pro témpore que por eso debía quedar en el preámbulo yo pienso que podríamos entonces agregarle artículo noveno o sea que quedara el preámbulo en uso de las facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el artículo 300 numeral 7 y 9 en lo que respecta a la temporalidad para pues decidir como para dar claridad que es con respecto a las funciones pro témpore y no a lo que indica todo el numeral como para no sacar del proyecto de ordenanza el numeral 9 porque nos dijo el jurídico pues que era importante que estuviera como que le daba fuerza a la ordenanza tiene el uso de la palabra el doctor Germán Tiberio Heda enseguida el doctor Yesid Barrera muchísimas gracias señor presidente tiene toda la razón mi doctor Lifan mi doctor Césita ¿qué es lo que pasa? con el artículo noveno es con la base constitucional mediante la cual nosotros le podemos llegar a decir que él puede hacer lo que nosotros estamos autorizados por ley a realizar ahí es donde nosotros tenemos que tener claro y preciso que no lo podemos exonerar ese no lo podemos llegar a suprimir no lo podemos llegar a excluir sí señor porque donde lo excluyamos entonces ¿qué es lo que está pasando? nosotros le estamos dando unas facultades que son las establecidas en el numeral séptimo que son propias de esta corporación pero no nos estamos blindando de cómo nosotros el procedimiento el canal el puente mediante el cual nosotros le podemos decir haga esto usted que nos corresponde a nosotros la única forma es la legalmente establecida en el numeral noveno el hecho de que quede en el preámbulo no significa que nosotros ya le estemos autorizando para que él pueda llegar a celebrar contratos no porque dentro de la ordenanza no lo estamos autorizando para lo mismo lo que significa y lo que se señala es claro y preciso numeral séptimo y noveno en lo relacionado al articulado simple y llanamente no es necesario ni decir protémpore porque sobra pues no es o sea es redundante en mi concepto es redundante no es necesario porque es que la ley nos faculta para ese hecho y aparte de eso es tan protémpore la facultad que nosotros se la estamos limitando a seis meses o sea si en seis meses el señor gobernador no pudo llegar a hacer la reestructuración administrativa ni crear los establecimientos las empresas industriales y establecimientos públicos se termina en él la casi que la potestad de poder llegar a hacer lo que por ley le corresponde a la asamblea del departamento voy acá en ese caso señor presidente y honorables ahí porque son ustedes los que los que avalan porque nosotros simplemente sugerimos los ponentes mi 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 concepto sería que se mantuviera tal y como aparece presentado en este mote del proyecto lo único que sigue el el la ley es un decreto ley el 785 el de 2005 ese sí es un decreto ley decreto ley 185 de 2005 mediante el cual se se regula y se establece la ley 900 en la 909 del 2004 eso sería pero entonces para lo que lo tengamos en cuenta mi concepto sería que se mantuviera tal y como se ha presentado a esta honorable asamblea del departamento de Boyacá gracias señor presidente listo me había pedido el uso de la palabra del doctor Yesis Barrera enseguida el doctor Edgar Villalujo Hurtado gracias presidente no era para perdón doctor Yesis discúlpeme la falta de de Tino de interrumpirlo en su intervención nos acompaña hace unos minutos la secretaria de salud del departamento de Boyacá doctor Andrea Hurtado y no habíamos la habíamos saludado no habíamos tenido ese nos concentramos tanto en trabajar bien y en hacer nuestra tarea bien que a veces se nos olvida el protocolo bienvenida doctora discúlpeme doctor Yesis tiene el uso de la palabra mil excusas doctora también un cordial saludo disculpen gracias señor presidente darle un saludo especial a la secretaria de salud la doctora Andrea Hurtado presidente únicamente para una sugerencia que en el título se le colocara por la cual se le consta en facultades pro temporal gobernador para poder suprimir el artículo el numeral noveno del 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 cuando lleguemos a la discusión del título hacemos la planteamos la proposición doctor doctor Yesis tiene el uso de la palabra doctor Edgar Vidal Ulloa señor presidente muchas gracias atento saludo a la señora secretaria de salud a los honorarios diputados y las demás personas que acá nos acompañan gracias diputados muy amables bueno estamos discutiendo honorarios diputados el tema del preámbulo del proyecto ordenanza número 05 del del 2016 y considero yo honorarios diputados que que el preámbulo tiene que ser el el marco jurídico de la ordenanza cabe desde luego si estamos hablando del marco jurídico cabe desde luego aquí enunciar o dejar dejar los los artículos numerales literales decretos que hacen parte y que y que y que regulan la ordenanza por eso aquí la la comisión tuvo a bien incluir no solamente el numeral séptimo que no estaba sino también un decreto que también regula la materia entonces a mí me parece y es mi mi interpretación que le puedo dar el preámbulo vuelvo insisto es el el marco jurídico de toda la ordenanza a mí me parece que aquí debemos dejar consignados y citados pues todas las normas decretos y demás que regulan nuestro proyecto de ordenanza entonces señor presidente a mí me parece que tenemos que dejar no solamente el numeral séptimo consignado acá el artículo 300 sino también el decreto que que mencionan en la en la ponencia la cual fue desde luego ya aprobada gracias señor presidente sí antes de darle la palabra al doctor jorge cortés expreso mi opinión diputados en el preámbulo como lo menciona el doctor edgar se incluyen todas las referencias normativas constitucionales y legales que sustentan la decisión del acto administrativo que está desarrollada en el articulado del mismo el artículo el numeral séptimo detalla cada una de las facultades concedidas en los artículos que la comisión propuso quedaran como tal cual ya fueron aprobados por la plenaria en segundo debate y el numeral noveno como lo mencionaba el ponente el doctor Mauricio Camacho hace referencia a la temporalidad de las facultades sustenta la temporalidad de las facultades que también están desarrolladas en el artículo quinto si no estoy mal o cuarto o quinto en donde se plantea que las facultades son por un término no superior a los seis meses en esencia mi proposición es una sustitutiva en el sentido de adicionar modificar la palabra numeral por numerales porque son dos el siete y el nueve y adicionar a la ley siete ochenta y cinco la palabra decreto porque es un decreto ley y mantendría tal cual en lo referente a la citación del numeral siete y nueve del artículo trescientos pero pues dejo ahí para someter a consideración la sustitutiva y le doy el uso de la palabra para cerrar la discusión y votar la proposición del doctor césar lópez tiene el uso de la palabra doctor jorge cortés gracias presidente saludarlo a usted los demás integrantes de la mesa directiva mis compañeros diputados a los alcaldes saludarlos y agradecerles estará aquí presente en esta asamblea la secretaria de salud del departamento y acá saludarlo presidente en alas de de pronto generar un poquito más de claridad tiene mucha razón el doctor Germán Tiberio también le asiste razón al doctor Mauricio Camacho pero pero en alas de hacer más claridad en el entendido que que el numeral noveno del artículo trescientos de la constitución trae cuatro cinco verbos rectores cierto es que estaba tratando el artículo primero solo un tema y entendería uno que el artículo no el numeral noveno el artículo trescientos solo aplicaría respecto de lo que es la reestructuración pero no sobraría y estamos haciendo mucha claridad fíjese presidente que usted ayer nos aportó en el estudio de la ordenanza y entre todos salieron cuatro artículos más para darle mucho más claridad a la ordenanza me parece que no tiene nada de malo pecar por 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 exceso máxime cuando nosotros hemos venido tomando algunos preceptos anteriores de otras ordenanzas que a futuro también pues se sane esa posible discusión que es para ese tema y en ese orden de ideas me parece que no tendría nada de malo que se incluya lo que usted dice respecto del numeral siete también que sea el decreto ley como usted lo menciona pero que también como lo anota de manera acertada el doctor Mauricio Camacho que se haga claridad que es el numeral noveno respecto de la temporalidad de la constitución y daríamos una mayor claridad sin que ocurra absolutamente nada en el tema eso es todo presidente gracias si yo solo tengo una observación frente al comentario del doctor Jorge Cortés y del doctor Mauricio tendríamos que explicar todos los decretos leyes y normas incluidas en el preámbulo para guardar coherencia e incluirlo de esa manera pero pues igual vamos a someter a consideración de los honorables diputados en primer lugar la sustitutiva presentada por el presidente en el sentido de modificar la palabra numeral por numerales y adicionar la palabra decreto anterior a la ley 785 para que quede decreto ley su merced es el que tiene que abrir la discusión de la propuesta no gracias presidente para retirar mi proposición listo entonces no hay sustitutiva porque no hay proposición se mantiene la proposición de modificar el preámbulo con esas dos palabras listo entonces en consideración la proposición doctor yo le pregunto al doctor mauricio señor presidente es para retirar mi proposición listo entonces dejamos la proposición simplemente ajustando la palabra numerales y adicionando la palabra decreto al preámbulo señorita se abre continúa la discusión se cierra la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada honorables diputados aprueban el preámbulo con la modificación planteada por la proposición no perdón aprueban la proposición primero primero la proposición estamos discutiendo la proposición sirva se llamará las bancadas rápidamente para recoger su votación no la proposición doctor es cambiar la palabra numeral por numerales porque son dos numerales y adicionar decreto ley 785 porque es un decreto ley no una ley no más sirva se señorita secretaria llamar por bancadas cambio radical diputados julipado lacuña rincón positivo daí felipe castillo cárdenas positivo oriel y esa cortez martínez positivo bueno antonio garay torres voto positivo cinco votos positivos de cambio radical partido de diputados mi voto positivo la proposición el mantiverio pedraza positivo el me raúl salamanca torres mi voto es positivo tres votos positivos del partido del partido liberal diputados lifan moricio camacho mulano voto positivo césar augusto lópez morales mi voto es negativo a la proposición un voto positivo un voto negativo del partido liberal partido conservador diputados don alferno y gonzález rincón positivo edgar votos positivos del partido conservador partido la hoy diputado jací barrera gutiérrez voto positivo jonathan sánchez garabito señora secretaria mi voto es positivo dos votos positivos del partido centro democrático diputado josé liceo bolívar niño señora secretaria mi voto es positivo a la proposición guillermo lanardo sánchez sánchez positivo a la proposición dos votos positivos del partido centro democrático un total de 15 votos positivos a favor de la proposición un voto negativo al diputado césar augusto lópez morales listo ahora sí en consideración el preámbulo con la modificación aprobada por la plenaria del texto del mismo saludamos al doctor gabriel álvarez director de talento humano que se encuentra presente en la asamblea y le rogamos a nuestra jefe de prensa que nos colabore recogiendo los nombres de los alcaldes presentes en el recinto veo que el señor alcalde de zamacá ya está acá que el señor alcalde toca el alcalde de tuta bueno por favor para que recojamos los nombres y los saludemos como corresponde a su alta dignidad señorita secretaria estamos en la discusión del preámbulo se abre la discusión continúa la discusión anuncio que se va a cerrar que va a cerrar honorables diputados aprueban el preámbulo secretaria por favor recoger la votación de cada una de las bancadas cambio radical diputados julie paula cuña rincón voto positivo al preámbulo con la modificación dahid felipe castillo cárdenas voto positivo jorge elisa cortez martínez voto positivo juan antonio varay torres voto positivo y cli esgardo moti y sasa voto positivo cinco votos positivos de cambio radical partido de diputados yamiros valdo lópez peña mi voto es positivo germán tiberio pedraza positivo jaime raúl salamanca torres positivo tres votos positivos del partido verde partidos liberal diputados lifan mauricio camacho molano mi voto es positivo diputado césar augusto lópez morales un voto positivo un voto negativo del partido liberal partido conservador diputados don alferno y gonzález rincón mi voto es positivo con las respectivas modificaciones edgar veal ya hurtado mi voto es positivo dos votos positivos del partido conservador diputados jesí barrera gutiérrez voto positivo jonathan sánchez garabito señora secretaria mi voto es positivo dos votos positivos del partido centro democrático diputados jose liceo olivar niño señora secretaria mi voto es positivo al preámbulo del proyecto de alteranza número 005 guillermo leonardo sánchez sánchez mi voto es positivo dos votos positivos un total de 15 votos positivos un voto negativo al preámbulo señor presidente ha sido aprobado el articulado el preámbulo y corresponde en seguida someter a consideración el título del proyecto de ordenanza secretaria por favor sirva a leer el título propuesta por la cual se conceden facultades al gobernador de boyacá está leído el título señor presidente en consideración el título del proyecto de ordenanza número 005 2016 tiene el uso de la palabra el doctor yesid barrera gutiérrez gracias señor presidente para sugerir que se modifique el título y quede por la cual se conceden facultades pro témpore al gobernador de boyacá gracias señor presidente las modificaciones tiene que presentar algún integrante de la comisión si propóngale propóngale con eso tiene el uso de la palabra el doctor gracias señor presidente pues teniendo en cuenta las recomendaciones de nuestro compañero el diputado yesid barrera pues me parece que queda como más claridad colocándole pues que son funciones pro témpore al al proyecto de ordenanza 05 me parece que ni le quitan o sea que que no le sobraría y que si pues da un poquito más de claridad con respecto a las funciones que se van a dar entonces yo presento la proposición y apoyo la proposición del diputado yesid barrera presidente lo que pasa es que habría una redundancia por cuanto el artículo noveno ya lo establece la proposición la proposición se presenta lo que corresponde es poner la consideración ya le doy el uso de la palabra para que exprese sus argumentos frente a la proposición presentada por el doctor Mauricio Camacho entonces se abre la discusión de la proposición en el sentido de modificar el título del proyecto de ordenanza adicionándole la palabra pro témpore tiene el uso de la palabra ahora sí doctor Eliseo presidente lo que establecía anteriormente era si nosotros lo estamos colocando el artículo noveno en el preámbulo que establece precisamente la temporalidad de las facultades pues queda un tanto redundante también colocarlo en el título listo tiene el uso de la palabra doctor Tiberio muchísimas gracias señor presidente en mi concepto hay una relación de conexidad en cuanto a lo que es título preámbulo y el artículo cuarto porque lo que nosotros le estamos otorgando al señor gobernador es una temporalidad en la autorización de lo que se va a hacer o sea es pro témpore no es permanente entonces ahí sí tal y como lo dice el IFAN tal y como lo dice Jessy Barrera tienen relación que pueda o sea que deba quedar porque con eso sí zanjamos lo que decía Jorgito porque es que el artículo noveno el numeral noveno el artículo 300 tiene cinco verbos rectores celebrar contratar y la última dice autorizar pro témpore ahí es donde nosotros estamos quedando por eso es que debía quedar el artículo el numeral noveno para que este título pudiese quedar concatenado con el preámbulo y con el artículo cuarto para mayor claridad claro sí señor con el artículo cuarto de la ordenanza entonces en mi concepto sí es viable la proposición presentada aquí por nuestro presidente de la comisión de plan muchísimas gracias señor presidente continúa la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada honorables diputados aprueban la proposición del doctor Mauricio en el sentido de modificar silva se leer por bancadas cambio radical diputado Gile Paula Cuña Rincón positivo David Felipe Castillo Cárdenas positivo Jorge L.C. Cortés Martínez positivo Juan Antonio Garay Torres positivo Hickley Esgardo Motivizaza positivo cinco votos positivos de cambio radical partidario de diputado Osvaldo López Peña mi voto es positivo Germán Tiberio Hedda Pedraza positivo Jaime Raúl Salamanca Torres mi voto es negativo dos votos positivos un voto negativo partido liberal diputado Lífero Mauricio Camacho Molano voto positivo diputado César Augusto López Morales mi voto es negativo un voto positivo un voto negativo del partido liberal partido conservador diputados Donald Fernández González Rincón positivo Edgar Bélo ya hurtado mi voto es positivo dos votos positivos del partido conservador partido la hoy diputado Jessy Barrera Gutiérrez voto positivo Jonathan Sánchez Garavito señora secretaria mi voto es positivo dos votos positivos del partido lado partido centro democrático diputados José Liceo Oliver Niño voto es negativo diputado presentada por el diputado Lífano Mauricio Camacho Molano sírvase señorita secretaria leer el título con la modificación que ha sido aprobada para someterla a consideración de los honorables diputados claro se modificó por una proposición y lo correcto es ahora sí someter a aprobación o el título por la cual se conceden facultades al gobernador de Boyacá pro témpore está leído el título señor señorita secretaria sírvase leer nuevamente el título no lo entendí señor presidente por las cuales se le conceden facultades pro témpore al gobernador de Boyacá por la cual perdón por la cual se conceden facultades pro témpore al gobernador de Boyacá está leído el título señor presidente en consideración el título del proyecto de ordenanza se abre la discusión continúa la discusión anuncio que se va a cerrar que se va a cerrar honorables diputados aprueban el título sírvase por favor llamar a las bancadas cambio radical diputados Julie Paula Cuña Rincón mi voto positivo al título de la ordenanza diputado Felipe Castillo Cárdenas positivo Jorge Luis de Cortés Martínez positivo Juan Antonio Garay Torres positivo Hicli Esgardo Motivizaza voto positivo cinco votos positivos de cambio radical partido verde diputados Yamiro Osvaldo López Peña positivo diputado Germán Tiberio Jeda Pedraza positivo diputado Jaime Raúl Salamanco Torres mi voto es positivo tres votos positivos del partido verde partido liberal diputados Lífano Mauricio Camacho Molano voto positivo diputado César Augusto López Morales mi voto secretaria es negativo en razón a que todas las facultades que las corporaciones públicas conceden al ejecutivo son pro-témpore por eso mi voto es negativo un voto positivo un voto negativo del partido liberal partido conservador diputado don Alferno González Rincón positivo Edgar Vial Hurtado positivo señorita secretaria dos votos positivos del partido conservador diputado jesí barrera gutiérrez voto positivo diputado guillermo guillermo leonardo sánchez sánchez positivo dos votos positivos del partido centro democrático en total de 15 votos positivos un voto negativo al título del proyecto de ordenanza 05 del 2016 señor presidente quiero saludar antes de la formalidad frente a la aprobación del proyecto de ordenanza que se acaba de aprobar en su integralidad al señor alcalde de rondón doctor rúsber chávez al doctor luis felipe higuera alcalde de sotaquirá al doctor mario vargas alcalde de floresta al doctor isaías neira alcalde de toca al doctor elkin rincón alcalde del municipio de tuta y al doctor andrés cuitiva del municipio de siachoque a la secretaria de salud del departamento de boyacá a los medios de comunicación presentes y al doctor gabriel álvarez director de talento humano de la gobernación de boyacá ha sido aprobado en consecuencia honorables diputados y personas que nos siguen a través de la página www.asambleadeboyacá.gov.co el proyecto de ordenanza número 005 del año 2016 por el cual se le conceden facultades pro témpore al gobernador de boyacá un proyecto honorables diputados y compañeros alcaldes que nos acompañan que le da vía libre en un acto de confianza de la asamblea del departamento de boyacá y en consecuencia de los boyacenses al gobernador de boyacá para que adelante la reorganización administrativa en torno a los proyectos que el mismo gobernador en primer debate de conveniencia y legalidad expuso a la plenaria de la asamblea entre otras iniciativas la creación de la secretaría de medio ambiente y desarrollo sostenible iniciativas que buscan proteger nuestros principales activos en el departamento como son los recursos naturales ajustar la administración departamental a las necesidades del plan de desarrollo y a las necesidades de la nueva digamos manera de administrar este departamento que ha interpuesto el gobernador Carlos Amaya mandarle un mensaje de tranquilidad a los funcionarios del gobierno departamental que sé que han estado muy pendientes de este proyecto de ordenanza en principio se hará un estudio técnico que sustentará las modificaciones a la planta de personal los cambios que se tengan que hacer en materia de secretarías pero en principio lo que ha dicho el gobernador es que no se va a sacar personas y mucho menos se va a contratar más gente porque no hay plata para burocracia la poca plata que tenemos en el departamento la vamos a gastar en inversión social en nuestros municipios también decir que se concedieron facultades al gobierno departamental para la creación de establecimientos públicos y para la creación de empresas de economía mixta se abordó la posibilidad de que estas empresas de economía mixta tuviesen la responsabilidad si es viable el tema de la administración de la maquinaria del departamento de Boyacá y frente a los establecimientos públicos se ha hablado de la creación del instituto de cultura del departamento de Boyacá dado que dentro de lo que dentro de las ideas que tiene el gobernador del departamento está en la secretaría de productividad recoger el sector turismo el sector minería si no nos entregan la delegación minera como ha sido la solicitud de la asamblea y otros sectores importantes de la economía del departamento de Boyacá es claro y quedó aprobado en el texto de la ordenanza que antes de implementar el gobernador y su equipo de trabajo vendrá a la asamblea a socializar los cambios que se quieren hacer y una cosa que no se habló en la discusión y con esto cierro agradeciendo y exaltando lo que para mí fue un gesto valiente de la asamblea tanto en estos tres debates falta uno que estas facultades de estas facultades se desprenden otras decisiones de carácter administrativo que tendrán que pasar por la asamblea de Boyacá desde ajustes presupuestales hasta conformación de juntas directivas posiblemente sesión de algunos activos para estas empresas y eso tendrá que ser discutido con todo el juicio y con toda la responsabilidad como sucedió en estas discusiones de este proyecto de ordenanza la asamblea demostró que es un ente autónomo que a pesar de que en todas las bancadas hay la intención de apoyar al gobernador también es muy propositivo y si ustedes ven en el texto final de la ordenanza que ha sido aprobada en segundo debate se mejoró sustantivamente doctor Gabriel para que usted lleve este mensaje al gobierno el proyecto de ordenanza que se presentó muchas gracias honorables diputados entonces le debo preguntar a la plenaria de la asamblea si aprueba el proyecto de ordenanza en segundo debate ha sido aprobado señorita secretaria le pregunto entonces a la asamblea si quiere que este proyecto tenga su tercer y último debate es disposición de la asamblea que este proyecto de ordenanza tenga su tercer debate señorita secretaria general del departamento ingeniera Carolina Espitia estábamos resaltando el compromiso institucional de la asamblea frente a este proyecto de ordenanza que ha sido aprobado por unanimidad en segundo debate sólo falta un debate y estábamos mencionando que la asamblea demostró en el ejercicio muy serio que hizo con toda su sectorial una responsabilidad muy importante con el departamento para que todas las cosas salgan bien decíamos que no sólo es aprobarle al gobierno las cosas sino ayudarle a enriquecer los proyectos de ordenanza y esa fue la intención de las modificaciones que aquí se aprobaron al mismo agradecerle su acompañamiento al proyecto de ordenanza tanto en comisión como en esta sesión de la asamblea del departamento de Boyacá señorita secretaria sírvase por favor continuar entonces con el orden del día quinto lectura de correspondencia señor presidente me permite informarle que no hay correspondencia para la sesión de la fecha sexto proposiciones y varios señor presidente me permite informarle que no hay proposiciones escritas para la sesión de la fecha sí a ver honorables diputados varios alcaldes del departamento de Boyacá nos han expresado una inquietud relacionada con el procedimiento para la elección de los gerentes de las empresas sociales del estado de primer nivel hemos invitado a la secretaria de salud le agradecemos su presencia en este recinto fue una invitación de un momento a otro estamos en la discusión de la ordenanza que se acaba de aprobar y casi que ni tenemos tiempo de invitarte y estás aquí presente y de verdad que lo valoramos mucho la idea es que tú escuches a dos o tres alcaldes yo no sé si ya se pusieron de acuerdo qué alcalde va a intervenir para que nos planteen la problemática que está sucediendo que puede terminar siendo crítica si no tomamos acciones y nos digan también qué hay que hacer qué podemos hacer como gobierno departamental y como asamblea de Boyacá frente a la problemática entonces presento la proposición en el sentido de que permitamos intervenir a algunos alcaldes en la sesión de la fecha para que planteen la problemática que se viene presentando con la elección de gerentes en las S de primer nivel así como la intervención de la Secretaría de Salud para aclarar cualquier duda que se presente en consideración la proposición presentada por el honorable diputado Jaime Raúl Salamanca en el sentido de modificar el orden del día y darle la posibilidad a los alcaldes de que expresen sus inquietudes respecto al tema de la salud en cada uno de sus municipios se abre la discusión abierto que va a cerrarse queda cerrada aprueban honorable diputado la proposición ha sido aprobada presidente bueno entonces diputados por favor vamos a escuchar a los alcaldes le ruego vamos a ser muy concretos la idea es exponer las problemáticas tal cual se están presentando y sobre todo sobre todo inquirir o solicitar cuál es el rol de la asamblea para ayudar a solucionar la problemática tiene el uso de la palabra en representación de los alcaldes mi paisano el alcalde Sotaquirá el doctor Luis Felipe Higuera Robles señor presidente de la Duma departamental muy buenos días un saludo muy especial a todos los demás diputados a la mesa directiva a todos los asistentes a mis homólogos alcaldes del departamento de Boyacá un saludo especial de la tierra del cacique Sotairá a todos ustedes manifestarle secretaria de salud que para nosotros como alcaldes es bastante preocupante el saber que por parte del ministerio de educación solamente se ha avalado o autorizado a cuatro universidades de las cuales tres tienen intención de participar en el concurso de méritos para la elección del gerente de las heces de nuestros respectivos municipios de estas tres universidades que desean participar en el concurso su precio para la realización del concurso es bastante elevado oscila entre 20 millones y 40 millones de pesos circunstancia que para las heces de nuestros municipios que con el debo respeto la mayoría se están en crisis el retirar 40 millones de pesos es desangrar la salud y el bienestar de nuestros conciudadanos en cada uno de nuestros municipios es por ello que nosotros queremos con la venia de la presidencia con la venia de los demás diputados que el gobierno departamental se pronuncie ante la ministra para que nos dé un espacio de ampliar las universidades avaladas o autorizadas para realizar el concurso y que las heces del municipio con sus escasos recursos tengan la posibilidad de acceder a este concurso en los concursos anteriores se permitió que otras universidades del orden público participaran y el valor oscilara entre 4 o 5 millones de pesos pero hoy de manera desbordante se están cobrando sumas astronómicas en perjuicio de la salud de nuestros paisanos por eso reitero y es el sentir de los demás compañeros alcaldes en su calidad de nominadores de las heces municipales que se nos otorgue la posibilidad que por intermedio de la asamblea se nos amplíe el cupo de las universidades y la otra proposición que hemos sentido es que si el gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud nos puede subsidiar nos puede auxiliar con recursos para la realización de este concurso muchas gracias a usted señor alcalde tiene el uso de la palabra el señor alcalde algún alcalde se quiere quiere participar el alcalde de Tuta Elkin Suárez El doctor el señor alcalde de Floresta para complementar digamos esta situación que ponen en evidencia los señores alcaldes tiene el uso de la palabra preciado doctor Luis Mario Vargas Bernal Muy buenos días quiero presentar un cordial saludo al presidente de la asamblea del departamento de Boyacá a la mesa directiva a nuestra secretaria de salud la doctora Andrea a todos los honorables diputados a los demás colegas que me acompañan es simplemente para hacer una observación el el pasado 28 de de marzo la Secretaría de Salud del departamento emitió una circular donde nos orientaba a los alcaldes a hacer los respectivos nombramientos ya fuera en provisionalidad cuando no existen funcionarios que cumplan con los requisitos mínimos para acceder al cargo de gerente o en provisionalidad eran dos figuras las que buen encargo los pasados gerentes de las heces cumplieron su periodo institucional el 31 de marzo nosotros hicimos los respectivos nombramientos en el caso de Floresta al no contar con funcionarios en la planta de la de la de la de la de la del municipio se hizo un nombramiento en provisionalidad pero ya ya se escuchan rumores de que la Procuraduría nos va a adelantar procesos disciplinarios en caso de que no iniciemos inmediatamente el concurso y el problema surge cuando revisamos los presupuestos de las heces que son muy exiguos y si contratamos en este momento una universidad según las cotizaciones que hemos hecho que oscila alrededor como lo dijo el alcalde de 25 a 40 millones definitivamente entraríamos en crisis todas nuestras heces en el departamento como tal entonces doctora es pedirle a usted una nueva circular donde pues determine las disposiciones a ver cuánto tiempo tenemos los alcaldes para iniciar formalmente nuestros concursos y de pronto si encontramos el apoyo institucional de la gobernación del departamento para que nos ayude a cofinanciar el valor de los mismos o tener la posibilidad como lo dijo al alcalde de Sotaquirá de contar con otras universidades públicas que puedan ofrecernos un valor más apropiado quería preguntarle también si nosotros como alcaldes o como presidentes mejor de las juntas directivas de las heces podemos hacer una publicación en el SECOP en este momento haciendo la invitación a las universidades acreditadas para que se presenten y por los valores con los que contamos en el municipio ejemplo en Floresta tenemos 14 millones de pesos para iniciar el concurso pero no hay ninguna universidad que se venga sin embargo la Procuraduría pues está muy atenta en que esos encargos o esas provisionalidades tienen que ser pro-témpore y que se tienen que nombrar los gerentes lo más pronto posible entonces es mirar esa posibilidad muchísimas gracias a toda la asamblea por la oportunidad que nos dan muy amables otro alcalde que quiera si la secretaria directamente bueno el alcalde de Tuta va a dirigirse regalemosle unos minuticos al alcalde de Tuta por favor y el alcalde de Rondón muy buenos días sea el momento para agradecer a nuestro presidente de la asamblea por esta oportunidad a los diferentes diputados a la mesa directiva a la doctora Andrea por estar acá escuchándonos la verdad si estamos muy preocupados porque como lo han expuesto mis compañeros amigos alcaldes necesitamos dar solución pronta a nuestros concursos y poder tener nuestros gerentes por méritos allí pero el tema es económico nuestras S están en un estado económico la verdad muy complicado en Tuta por ejemplo habíamos se había presupuestado que los salarios iban a subir el 3% a hoy simplemente con ese con el 7% que ha decretado el gobierno no tenemos y estamos mirando a ver cómo vamos a hacer para ese 4% que nos falta en el presupuesto no más empezando por ahí digamos que nuestra ese si no cuenta con recursos para el tema del concurso es preocupante aparte pues aprovechar la oportunidad de que nuestra salud y nuestra infraestructura pasa por un muy mal momento doctora que hemos estado allí con el viceministro sea el momento de exponerlo acá para que se nos apoye y se haga esa evaluación de aquella infraestructura que en el departamento y en los municipios anda mal para que se priorice y ojalá nuestro municipio se priorice con recursos del nivel departamental y la gestión en el ministerio para que podamos tener una nueva infraestructura una nueva dotación y poder entonces allí cumplir con la salud de nuestro querido municipio también pues habíamos hablado allí de poder hacer esa prevención en el campo pero que pues tengamos las herramientas para hacerlas y es así que también necesitamos nuestra unidad móvil para poder llegar allí al campo y sé que no sólo tuta sino en varios municipios también la necesitan vale la pena que tenemos esta oportunidad muy bonita hoy acá en la asamblea para que pues quede en el acta también que aparte del concurso tenemos otras dificultades grandes y pues que la salud es un derecho que tenemos que nosotros todos alcaldes el mismo señor gobernador que sabemos que está muy comprometido con la salud de nuestro departamento pero aprovechando hoy que su merced está acá pues también quede ahí para que se pueda hacer esa evaluación pronta porque estamos en una difícil situación en nuestro municipio y sé que en los demás en varios en algunos también están en lo mismo entonces pues lo que nos trae hoy acá es ese apoyo que queremos de parte de ustedes para poder realizar estos concursos el tema es económico básicamente entonces quedan ustedes que podamos hacer rápidamente estos concursos porque la procuraduría o que acá salga un documento a la procuraduría muy seguramente que nosotros no estamos estamos preocupados y colocando de nuestra parte lo que tenemos para hacerlo pero que las condiciones a nivel nacional no nos dan para nosotros poder contratar y cumplir como lo dice la ley allí hemos nombrado en provisionalidad la persona que está en la gerencia pero que necesitamos rápidamente concluir con ese proceso además para que se hagan unos empalmes buenos en las heces ahora nos ha tocado hacer un empalme transitorio que creo que no es muy beneficioso para las heces más en el estado que están entonces poder definir esa situación rápidamente nuevamente agradecerle a toda la asamblea muchas gracias por este momento que nos dan y a la presidencia señor presidente muchas gracias porque usted ha acogido este llamado que hicimos de verdad muy rápido que mucha pena con la doctora pero que es álgido la situación que se está presentando muchas gracias por tenernos en cuenta y por escucharnos yo les bendiga gracias apreciado alcalde es nuestro deber tiene el uso de la palabra el doctor Jonathan Sánchez gracias querido presidente solamente quería solicitarle a nuestra secretaria de salud que nos ayude a activar la red hospitalaria del departamento hay un accidente de 15 niños del municipio de Buenavista un niño muerto y estamos en este momento traslados de los niños hacia la ciudad de Chiquinquirá entonces para que desde la secretaria de salud nos ayuden para atender todos estos niños del municipio de Buenavista por favor entonces eso era querido presidente bueno muy al lugar vamos a darle tiempo a nuestra secretaria para que haga las respectivas llamadas declaremos un receso de un minuto yo creo que la circunstancia merita que que esta gestión se adelante con oportunidad y ya retomamos el tema que nos ha convocado vamos a aclarar un receso honorables diputados tranquila bueno gracias 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 queremos que digamos podamos ayudar en lo que más se pueda lamentar la pérdida de la vida de un niño cuando un niño muere la esperanza la esperanza se ve muy muy afectada sí sírvase por favor llamar a lista honorables diputados yo le pago la cuña rincón presente yesid barrera gutiérrez presente jose liceo bolivar niño linfar mauricio camacho presente dair felipe castillo cárdenas presente jorge lisa cortez martínez presente juan antonio garay torres ausente don alferno y gonzález rincón presente césar augusto lópez morales ausente ya miro vando lópez peña presente jicli esgardo mutis y sasa presente germán tiberio jeda pedraza ausente guillermo leonardo sánchez sánchez presente jaime raúl salamanca torres presente jonathan sánchez garavito presente esgar vialu y yo abortado señor presidente me permite informar de que existen corón decisorio y deliberatorio existiendo corón decisorio y deliberatorio retomamos la sesión estamos en el punto de proposiciones y varios los alcaldes de varios municipios del departamento de boyacá ha expresado su inquietud sobre el proceso de elección de los herentes de las heces de primer nivel interrumpimos la sesión por un lamentable hecho sucedido en el municipio de buena vista boyacá que puso en conocimiento el diputado jonathan sánchez segundo vicepresidente de la asamblea del departamento ya la secretaria ya la secretaria informará las sesiones adelantadas para ponernos a disposición de esta comunidad que en este momento nos necesita tiene el uso de la palabra apreciada secretaria para responderle a los alcaldes y para informarnos inicialmente cómo va lo del municipio de buena vista gracias señor presidente un saludo especial a los diputados del departamento de boyacá los señores alcaldes que nos acompañan a los compañeros de gabinete y demás personas presentes en el recinto sí señor ya informamos entonces al centro regular de urgencias y emergencias del departamento de boyacá lo sucedido así como al hospital de chiquinquirá y al hospital san rafael para que estén pendientes de la llegada de los niños y envíen las ambulancias que se requiere en este caso bueno entrando en materia de la elección o reelección de los gerentes en efecto como lo señalaban los señores alcaldes son cuatro universidades acreditadas en este momento la competencia para acreditar las universidades en cuanto a las competencias de selección de personal la tenía la Comisión Nacional de Servicio Civil la Comisión Nacional de Servicio Civil pierde la competencia con la expedición de la ley 1753 que es la ley del plan de desarrollo ella pierde su competencia el 9 de junio de 2016 y adquiere la competencia el Ministerio de Educación Nacional a partir de esa misma fecha del 9 de junio de 2016 a nuestros días el Ministerio de Educación Nacional ha estado digamos adelantando las gestiones para adquirir digamos el personal que requiere para analizar las solicitudes de acreditación que le han presentado las universidades de esta manera hasta el 9 de junio de 2016 solamente había cuatro universidades acreditadas para la selección de personal que eran Universidad de Pamplona, Universidad de Medellín Manuela Beltrán y la Universidad de La Sabana estas fueron acreditadas en su momento por la Comisión Nacional de Servicio Civil el Decreto 4.13 de 2016 indicó que si bien fueron acreditadas por la Comisión que después del 9 de junio ya no tenía la competencia esa acreditación se hacía valer y en consecuencia eran las únicas universidades acreditadas para adelantar el concurso de gerentes cuando se llegó el 1 de abril de 2016 que fue cuando terminaron su periodo los gerentes que estaban pero el Decreto 4.13 también aclara que las solicitudes de acreditación que realizaron las universidades antes del 9 de junio de 2016 ante la Comisión Nacional de Servicio Civil podían seguir siendo analizadas por esa comisión y de acuerdo a una conversación que tuvimos con el jurídico de la comisión son 10 solicitudes que en este momento están en trámite en la Comisión Nacional de Servicio Civil son 10 universidades que están esperando que la comisión termine sus análisis para poder entrar a ofrecer los servicios de selección de personal no obstante hasta que la comisión no se pronuncie emitiendo las 10 acreditaciones correspondientes o las que sean las únicas universidades acreditadas efectivamente son las cuatro que hemos mencionado en las comunicaciones enviadas por la Secretaría de Salud sin embargo a corto tiempo, a corto plazo estamos hablando de un mes, dos meses la comisión estará emitiendo las otras acreditaciones correspondientes y las solicitudes que se hagan después del 9 de junio en adelante del año 2015 las tendrá que analizar el Ministerio de Educación Nacional entonces el balance es que son cuatro universidades acreditadas son 10 solicitudes de acreditación de universidades señora el 9 de junio de 2015 la ley 1753 sí señora y en este momento nos tenemos digamos que acoger a las solicitudes a los precios de las universidades acreditadas perdón doctor, un segundito para cerrar de esas cuatro universidades acreditadas dos públicas, dos privadas las dos universidades privadas presentaron una comunicado ante el Ministerio de Salud y Protección Social indicando que no estaban interesadas en adelantar concursos de gerentes porque tenían ya copado digamos todo el año en cuanto a concursos de selección de personal de tal manera que nos quedan solamente Universidad de Pamplona y Universidad de Medellín Adelante tiene el uso de la palabra el doctor Lífan Mauricio Camacho enseguida el doctor David Felipe Castillo gracias señor presidente cordial saludo a la doctora Andrea secretaria de Salud Departamental a nuestros alcaldes que se hacen presentes hoy doctora es que aparte como su muerte acaba de decir que solo quedan dos universidades los alcaldes han enviado la solicitud pues para que coticen para que hagan el concurso de méritos a las cuatro algunos alcaldes ninguna de esas cuatro ha respondido la solicitud es más hay unos alcaldes que les han dicho a las universidades que están interesados que no importa que 20 millones o 19 millones y las universidades no les han dado respuesta entonces que podemos hacer porque por un lado está la Procuraduría diciéndoles que tienen que realizar el concurso pero a veces o en algunos casos ni siquiera es porque la ESE no tenga los recursos sino porque las universidades no los quieren hacer entonces el llamado acá de pronto más que que su merced nos cuente lo que está sucediendo porque más o menos tenemos idea es que solución les podemos dar a esos alcaldes pues porque están preocupados por un lado la Procuraduría diciéndoles que tienen que contratar y ninguna universidad quiere algunos no tienen o algunas veces pequeñas no tienen los recursos y las que pueden tener los recursos las universidades no quieren realizar el concurso entonces ¿cuál es la qué salida tienen? Sí señor precisamente la Secretaría de Salud emitió la circular la última que mandamos que los alcaldes la conocen perfectamente en donde señala la posibilidad del encargo o de la provisionalidad con la Procuraduría nos reunimos y le señalamos pues la necesidad de la acreditación de las demás universidades porque las que están no quieren acudir a los municipios en el caso del departamento hicimos un solo concurso y una de las universidades se comprometió a adelantarlo lo hicimos con la que menor precio nos exigió pero en el caso de los municipios es real que las universidades no quieren asistir entonces la Procuraduría nos dijo mire lo que le tiene que informar a los alcaldes es que ellos pueden hacer el encargo o la provisionalidad y lo que tienen que hacer es dejar unos registros que efectivamente están adelantando el concurso pero las universidades no acudieron y esa es la prueba de que ellos tienen la intención de hacerlo pero no se ha podido hacer porque el mercado digamos en este momento no lo permite o porque ellas mismas no tienen los recursos económicos para hacerlo entonces realmente la posibilidad que planteó la Secretaría es la del encargo o la provisionalidad mientras se acreditan más universidades o mientras las S digamos consiguen los recursos otro puntico ahí para cerrar es lo siguiente el decreto 800 en su artículo segundo es un decreto del 2008 indica que las empresas sociales del estado pueden hacer convenios entre ellas mismas para asociarse y hacer un solo concurso también pueden hacer convenios con la entidad territorial a la que pertenecen en el caso de las empresas de primer nivel la mayoría pertenecen al municipio y el municipio puede hacer la cofinanciación el departamento en este caso no tendría la competencia porque solo lo puede hacer frente a las empresas sociales del estado departamentales pero las municipales pueden conseguir la cofinanciación del municipio y adicionalmente unirse entre ellas para hacer un solo concurso y en ese caso las universidades harían un descuento porque la universidad de Pamplona la universidad de Medellín señaló un descuento cuando hay más de 10 empresas sociales del estado unidas para hacer un solo concurso doctora es que de pronto a veces ni siquiera es de recursos el problema es de que no están las universidades recibiendo las propuestas y la procuraduría en la circular creo que les dio dos meses tres meses para que tengan en propiedad el gerente y no han arrancado los concursos o sea no van a poder cumplir sí señor en ese caso digamos lo que tiene que hacer el alcalde es presentar las evidencias de que él sacó su proceso de selección nadie se presentó y tuvo que declararlo de cierto en ese caso esa es la única prueba válida para la procuraduría para que continúen los encargos o las provisiones que ellos adelantaron porque nadie está obligado a lo imposible y la procuraduría admite el argumento pero de pronto un acompañamiento con la Secretaría de Salud como para no sé si ya sacó una circular una como diciendo que que acompaña los procesos que los alcaldes se han sido diligentes que han enviado las solicitudes o sea que no sólo queden ellos defendiéndose contra un problema claro que sí que lo generó el mismo Estado sino que de pronto ustedes los acompañen así como sacan una circular diciendo cuáles son como una circular acompañándolos diciendo que no sé o un acta donde se reúnan donde dicen que han sido diligentes para evitar los problemas en la procuraduría doctora listo sí señor digamos lo que la secretaría podría hacer entonces es enviar una solicitud de información a los municipios que nos informen digamos cómo están adelantando sus procesos cuáles han tenido dificultades y nosotros nos comunicamos directamente con procuraduría para hacer el acompañamiento a municipios y que procuraduría sea consciente del problema que no solamente se presenta en el departamento sino en el territorio nacional la asamblea de Boyacá también puede respaldar esa solicitud por parte de los alcaldes del departamento de Boyacá y estará dispuesta a firmar a través de su mesa directiva los digamos las solicitudes que se tengan que hacer tiene el uso de la palabra doctor David Castillo gracias presidente quiero dar un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan a los colegas diputados a la doctora Andrea que muy diligentemente siempre nos ha acompañado a nuestros amigos alcaldes de Floresta de Sotaquirá de Toca Tuta Rondón y Siachoque esa es una problemática que desafortunadamente no está pasando solamente en el departamento de Boyacá se está dando en todo el país en los más de 1.100 municipios que tiene Colombia pero yo creo que tenemos que ver en la responsabilidad quien tiene la responsabilidad de esta situación cuando hace 4 años un concurso de una S de primer nivel costaba 4 5 millones que en la mayoría del departamento tenemos 116 municipios de sexta categoría y en ese mismo en esa misma instancia pues tenemos S de primer nivel usted lo decía doctora en las S de segundo nivel pues no hay dificultad porque el departamento puede llegar a suplir y a colaborar en este proceso y además la solidez financiera que tienen estas S de segundo nivel pues no requieren el apoyo del departamento de Boyacá pero estamos en una circunstancia que me parece al lugar lo que plantea el compañero Elifar Mauricio del acompañamiento y de todo el marco normativo que tiene que ver a las S porque a veces los alcaldes y los gerentes de las S no tienen la información entonces establecer una especie de protocolo para que se hagan los oficios correspondientes y cuando llegue la Procuraduría cuando llegue la Superintendencia de Salud cuando llegue el Ministerio de Salud pues estos alcaldes y estos gerentes no vayan a tener una responsabilidad por no tener un nombramiento en propiedad que no han podido realizar no porque ellos no quieran sino porque no pueden también yo quiero en este momento señor presidente hacer una proposición en el sentido de una comunicación al Ministerio de Educación a que agilice todo este proceso de acreditación porque no es posible que todas las universidades en este país solo hayan acreditado cuatro a la de Pamplona a la de Medellín a la Sabana y a la Manuela Beltrán sino que agilicen este proceso porque no solamente son los alcaldes de Boyacá que tienen este problema sino son todos los alcaldes de este país en ese sentido va mi proposición señor presidente gracias gracias doctor tiene el uso de la palabra el doctor Gicli y el doctor Mauricio Camacho pues para expresar mi voz de apoyo a los alcaldes a esta problemática que se viene presentando pero haciendo un paréntesis a la o le cedo la palabra al doctor Lifan y doctora pues acá en la asamblea se han venido presentando varios comunicados del hospital de Puerto Boyacá los cuales el señor presidente muy comidamente los ha hecho remitir hacia la procuraduría quisiera pues aprovechar el espacio para saber qué ha pasado con este hospital ya que el director del hospital que aparentemente tiene unos presuntos manejos presuntos aclaro fue reelegido por resolución y allá se encuentra una problemática se quejan las las enfermeras se quejan los médicos generales esta semana llegó otra queja de los médicos especialistas uno ve que el hospital no funciona y la gente pues se ve ahogada y se ve sin voz y llega hacia uno y uno tampoco sabe qué decirles entonces quisiera que por favor aclarara muy respetuosamente pues el tema perdón doctora que los diputados intervengan y tú recoges porque si no se nos vuelve un diálogo uno a uno y no avanzamos doctor Mauricio gracias señor presidente doctora ya para terminar recogiendo lo que dice nuestro compañero David Felipe Castillo muchas usted sabe que muchas de las empresas sociales del estado están inmersas en el plan de saneamiento fiscal y en el convenio de desempeño o sea están casi algunas estuvieron a punto de liquidarse o sea cualquier peso que se modifique en el presupuesto ni siquiera va a ser algo que se pueda resolver en la Secretaría de Salud sino puede tener que resolverse en el Ministerio de Hacienda o en la Supersalud y puede conllevar casi que al cierre de esas empresas sociales del estado porque es que su presupuesto es mínimo me decían los presidentes de las juntas de los alcaldes perdón que el concurso como decía el diputado David Castillo valía 4 millones 5 ahora vale 19 eso genera en una S tan pequeña un desequilibrio económico y usted sabe que la misma Secretaría el Ministerio de Hacienda y la Super son muy exigentes con el convenio de desempeño y con el plan de saneamiento fiscal o sea esa es otra cosa adicional que le llega a esto si digamos que yo quiero opinar sobre el tema brevemente lo que y partiendo de lo último que habló el doctor Mauricio Secretaria por eso propicí este espacio el día de hoy la situación fiscal y financiera de nuestras S de primer nivel no es la mejor recién en 2014 el 50% de la red pública de primer nivel se encontraba en riesgo alto riesgo medio y alto acá en la asamblea se hizo un debate en el cual se logró evitar el cierre de esos hospitales dada su situación financiera esta si bien es cierto ha mejorado y en la rendición de cuentas el gobernador hablaba de su importante labor evitando o superando la situación de riesgo de cinco empresas sociales del Estado esto no quiere decir que la situación pues esté bien de hecho el primer nivel hoy en día se encuentra en una situación que siempre está al borde pues de la crisis no sólo por el tema digamos financiero sino también en el tema de infraestructura como bien lo señalaba el señor alcalde del municipio de Tuta y en ese contexto de dificultad financiera secretaria se presenta esta circunstancia que amerita una mayor atención por parte del gobierno departamental en nuestra humilde opinión doctor Mauricio no sólo oficiando al Ministerio de Educación Nacional para que se habiliten porque yo lo que veo es una situación en donde la competencia mínima que existe pues hace que los costos hagan inviable la convocatoria o que un municipio o un centro de salud financie estos procesos de esos concursos hoy hablaban del municipio de Sogamoso quejándose por el concurso que le valía 29 millones de pesos y si se queja Sogamoso imagínense otros municipios como los que están aquí hoy presentes no sólo oficiando al Ministerio insisto sino también digamos asumiendo una labor de lobby ante el gobierno nacional para buscar una solución inmediata desde los escenarios que el gobernador digamos pueda tener creo que tiene varias implicaciones que no estén los gerentes en propiedad no sólo el tema de la advertencia de la procuraduría uno necesita tener continuidad en las políticas coherencia digamos entre el plan de desarrollo municipal y el plan de acción del hospital del centro de salud el estar cambiando de representante legal el estar cambiando la cabeza de la empresa social del estado pues genera inestabilidad en muchos sentidos estoy seguro que la preocupación de los alcaldes no sólo es que no los sancione la procuraduría sino tener una coherencia con los gerentes de los hospitales y un trabajo en equipo que les permita fortalecer su labor en salud que es una gran inquietud en cada uno de los 123 municipios del departamento de Boyacá entonces secretaria yo advierto y como muchos alcaldes aquí presentes y otros que no pudieron venir advierten una situación que puede terminar haciendo crítica si no se le pone digamos una atención por parte del gobierno departamental nosotros estamos dispuestos a oficiar al gobierno nacional para que agilice el proceso de habilitación de las entidades de educación superior nosotros estamos dispuestos a advertirle a la procuraduría que los alcaldes están preocupados y podemos incluso anexar las actas de esta sesión para evidenciar incluso que aquí se está preocupado por la situación y que ellos quieren nombrar los gerentes y nosotros estamos dispuestos a hacerle el acompañamiento a los alcaldes y a los gerentes de las empresas sociales del estado para que haya una solución inmediata pero si le hacemos un llamado para que su señoría en consejo de gobierno lo plantea al gobernador que no es un tema de menor calado esta situación que hoy convoca a los alcaldes en la asamblea del departamento de Boyacá para que él nos ayude en el ministerio de salud para que él que es tan cercano a la ministra de educación la doctora Gina Parodi pues también hable directamente con ella seguramente tiene mucho más eco este tipo de gestiones en cabeza del gobernador el que hace presencia en la asociación de gobernadores del departamento en la asociación de departamentos y en donde tiene mucha cercanía con el presidente para que entre todos busquen una solución oportuna a este tema tienes el uso de la palabra para cerrar agradeciendo la presencia de los alcaldes y de las personas que nos acompañan gracias señor presidente bueno entonces para abordar los temas que se han puesto sobre la mesa el hospital de Puerto Boyacá efectivamente el doctor Ortega que es el gerente en este momento fue reelegido por el señor gobernador esa reelección se basó digamos en los parámetros del decreto 052 de 2006 en donde se señalaba que esa posibilidad existía para el gobernador si la junta directiva lo proponía la junta directiva lo propuso porque digamos que se hizo con base en la calificación de desempeño del año anterior entonces digamos hay un argumento ahí de desempeño del hospital en donde que se tuvo en cuenta para la reelección del gerente nosotros también hemos recibido digamos la preocupación de la comunidad frente al manejo de los recursos sin embargo pues la secretaría ha requerido al hospital el hospital ha presentado los informes requeridos así como los de norma que por 2193 ellos también deben presentar digamos unos informes de desempeño efectivamente tiene en este momento o está posibilitado para entrar en un riesgo financiero porque la mayor parte de la cartera que tiene quedó atrapada en la liquidación de salud COVID-CAPRECOM que es el problema que en este momento más aqueja a las empresas sociales del estado del departamento por eso se está haciendo un seguimiento muy de cerca al desempeño de las finanzas de esta empresa social del estado y se está evaluando digamos la posibilidad del rediseño de una planta de personal que se ajuste digamos a las condiciones de sostenibilidad que requiere ese hospital entonces efectivamente estamos haciendo presencia a través del acompañamiento y junto con la presidente de junta directiva que es una delegada del señor gobernador la doctora Adriana vamos a asistir a unas jornadas que citó el consejo municipal eran este hoy y mañana sin embargo lo aplazaron para dentro de una semana y de allí también recogeremos necesidades de la comunidad para seguir trabajando con el hospital eso sería digamos como lo que podríamos decir frente a Puerto Boyacá y efectivamente señores diputados digamos que el tema de no contar con los recursos para pagar un concurso tan costoso porque efectivamente que sea tan costoso se da porque solamente son dos universidades las que en este momento están ofertando el servicio entonces los costos suben si el ministerio de educación o la comisión nacional del servicio civil acreditan las universidades que ya presentaron su solicitud pues los costos bajan porque hay más oferentes pero en todo caso la falta de recurso financiero es un argumento válido para la procuraduría en el sentido de poder tener allí los encargos correspondientes efectivamente ese no es el ideal como lo señala el diputado pero la Secretaría de Salud y el departamento entonces la Secretaría se compromete a presentar el caso en Consejo de Gobierno para que a través de nuestro señor gobernador se pueda agilizar la acreditación de las universidades muchas gracias doctora bueno cerramos señor alcalde un minutito siga si muchas gracias señor presidente muchas gracias honor a la asamblea a ver como estamos en proposiciones y varios quiero que me regale más de dos minuticos es para tocar otro problema ya que tenemos aquí la presencia de la secretaria perdón doctor si estamos en proposiciones y varios y con todo gusto yo ni más faltaba los alcaldes tiene que ser sobre el tema estamos hablando del tema y digamos para guardar la coherencia sus colegas alcaldes ya intervinieron sobre el tema y digamos que la idea es evacuar el tema con todo gusto y si es sobre otro tema pues ya para que la señorita secretaria que estaba en una importante reunión se pueda desplazar a su reunión de trabajo siga señor alcalde sus nombres por favor para que queden en acta sí señor bueno como presidentes de las juntas pues obviamente se asignó un presupuesto como decíamos me regala su nombre señor alcalde Andrés Puti del municipio de Siachoque gracias pues se asignaron unos recursos teniendo esos históricos en el caso de Siachoque asignaron seis millones para ese concurso no hemos podido realizar porque obviamente nos carencemos de esos recursos cuando ya tenemos unas cotizaciones de 20 millones pues para nosotros es difícil eso es la petición que no es que queramos pero definitivamente pues los entes de control sí están sobre todos nosotros y no podemos llevar ese entonces les ruego que nos colaboren para que estemos un poco protegidos con ustedes por la Procuraduría porque siempre nos están a llamar no sé si puedan intervenir en otro tema que es importante si ustedes a ver ayer sí con sorpresa pues nos visitaron funcionarios de la Secretaría de Salud y es para ponerles en conocimientos a la honorable asamblea sobre lo que está sucediendo con las plantas de sacrificio animal para nosotros es la que lo que legislaron fue pues obviamente el gobierno nacional y en este caso el INVIMA nos cerraron todos los mataderos nos hacen unas grandes exigencias para las famas que nosotros llamamos nuestros locales comerciales cuando nosotros no podemos cumplir también y hay que tener cuidado en eso yo la exigencia que le pido es que nos traten con un cuidado especial para que no se cierren esos esos establecimientos le decía mire una persona que llega del campo a comprar la carne compra para los ocho días están exigiendo que la carne sea refrigerada y eso es lo que el gobierno nunca se ha tenido en cuenta que cuando se saca este proyecto de refrigeración y se dejan varios por horas pues se tiene problema en nuestros campos nadie tiene nevera si hacemos unos estudios pues vamos a tener problemas con la salud de la población llegan a cerrarnos estos establecimientos pues luego obviamente como alcalde pues se debe tener en cuenta es que haya higiene que se preste un buen servicio pero no que se cumplan todos estos requerimientos que nos exige el INVIMA porque esto conlleva en el caso de mi pueblo tiene que ir a sacrificar hasta la paypa y de una los señores de las de este negocio es decir le incrementaron mil pesos en la libra de carne y llega la secretaria de salud a hacernos una serie de exigencias pues como le decimos tener una refrigeración la carne y un funcionario un poblador que se desplace dos horas de nuestro centro hasta su casa pues ahí si corre el riesgo para que nuestra población sufra enfermedades muchas gracias eso es lo que tenía que poner en conocimiento muy amables por haberme dado el espacio con todo gusto doctor Elquin un minuto esta asamblea de Boyacate es de puertas abiertas muchas gracias señor presidente disculpe la insistencia y agradecerle primero a los diputados que están presentes la verdad que sabemos que tienen otras y están corridos de tiempo pero muchas gracias porque les interesa el tema es nuestro deber les interesa el tema más a los que están muchas gracias es para finalizar y que uno pues como que se se lleve algo en el corazón de que vinimos y que aparte el seguimiento que van a hacer pero me parece que hay que hacer una exigencia no sea a la secretaría al ministerio de educación lo que sea pero hay que reglamentar esos precios de los concursos porque sobre que una universidad manda una cotización de un precio las otras de otros nosotros decimos bueno si hay por lo menos dijera uno un grupo interdisciplinario de tres personas que se les puedan pagar de a cuatro millones de pesos que me parecería un muy buen salario para hacer el concurso sumaría máximo doce millones de pesos frente a esas inquietudes pues también cuando se hable allí en el consejo de gobierno pues quede muy claro que llevemos esa inquietud dependiendo de qué es que están mandando esas cotizaciones si estamos hablando de un primer nivel y que se estandarice esos precios porque esto que estamos viviendo hoy muy seguramente lo van a vivir en cuatro años cuando haya que hacer nuevamente ese cambio que sería muy bueno pues ya sabiendo uno la tarifa pues en el año anterior se presupueste y de año a año pues si vale 15, 20 millones es ahorrar cada año lo que se tiene que hacer para el último año tener esos recursos y no se viva esta misma situación en cuatro años es que se reglamente la tarifa esos valores frente a cualquier universidad y no estar uno en las que estamos hoy es que se haga claridad en eso para poder planear y no estar improvisando como nos está tocando en este momento se eleve esa petición si es al Ministerio de Educación o bueno a quien finalmente o a la comisión muchas gracias muchas gracias por su sugerencia señor alcalde señorita Secretaria Sirva se llamará lista para verificar cuórum es muy importante que los alcaldes tengan muy claro que diputados están presentes en el recinto honorables diputados Yule Paola Cuña Rincón ausente Yesid Barrera Gutiérrez presente José Eliseo presente señora Secretaria Lífano Mauricio Camacho Molano presento Daete Castillo Cárdenas presente Jorge Léz de Cortés Martínez ausente Juan Antonio Garay Torres ausente Don Alfredo González Rincón César Augusto López Morales ausente Yami Rosvaldo López Peña presente Hicli Edgardo Muti Dizaza presente Germán Tiberio Ejeda Pedraza presente señora Secretaria Jaime Raúl Salamanca Torres Guillermo Leonardo Sánchez Sánchez presente Jonathan Sánchez Garavito presente señora Secretaria Edgar Vialo ya Hurtado presente señor Presidente me permite informarle que existen quorum decisorio y deliberatorio existiendo quorum decisorio y deliberatorio señorita Secretaria le agradecemos su presencia yo creo que podemos concluir diciendo que a partir de esta solicitud de los alcaldes se van a hacer tres cosas presentar el tema en Consejo de Gobierno al señor Gobernador para que él haga el acompañamiento oficiar por parte de la Asamblea del Departamento de Boyacá proposición presentada por el doctor David Castillo y por parte del Gobierno Apartamental a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Ministerio de Educación para agilizar los procesos de habilitación de los alcaldes y acompañar a través de una comisión de la Asamblea conformada por los diputados Mauricio Camacho David Castillo y él suscrito el proceso de este proceso en los entes de control para garantizar que no se vayan a generar consecuencias en los alcaldes frente a la problemática presentada muchas gracias secretaria por su presencia en el recinto le agradecemos de verdad la oportunidad de estar presente en la Asamblea del Departamento con tan poco tiempo y le reconocemos y exaltamos su importante labor en la Secretaría de Salud de Boyacá estuvimos presentes en la rendición de cuentas y su merced le fue muy bien bueno tiene el uso de la palabra el doctor Ferney González que me ha pedido el uso de la palabra sobre otra proposición gracias presidente saludar a la mesa directiva a los honorables diputados a las personas que nos acompañan y por supuesto a la Secretaría de Salud a la doctora Andrea presidente me uno en la petición que hizo mi paisano Jonathan en el tema de lo que acaba de suceder en Buenavista un niño muerto desafortunadamente gracias por su colaboración y en lo que nosotros podamos estar acompañando a la comunidad y a la población de Buenavista pues en este luto pues ahí estaremos y presidente para en días pasados usted nos había dicho que íbamos a tener la presencia del ingeniero Amaya nuestro gobernador íbamos a tener la presencia de varios funcionarios para el tema del plan de desarrollo pues nosotros estamos muy pendientes porque sabemos que ese plan de desarrollo ya se está finiquitando y pues también queremos poner un granito de arena en esa hoja de ruta de los próximos cuatro años entonces quisiera saber señor presidente para cuándo vamos a tener esa mesa puesto que nosotros sabemos ya que el gobierno está cerrando plan de desarrollo y quisiéramos hacer participe en tantas cosas como por ejemplo el tema de las discapacidades que la doctora Andrea pues lo sabe el tema de equidad de género que es algo bueno que nosotros debemos dejar plasmado dentro del plan de desarrollo y por supuesto un tema que les he comentado a ustedes que un programa que se ha llevado una argentina el tema de salud oral que es algo también que nosotros quisiéramos que está dentro del plan de desarrollo y muchas más varias cosas de la provincia del occidente yo creo que cada uno de los diputados tenemos nuestras inquietudes y queremos plasmárselas a ese plan de desarrollo que hoy lleva el gobernador el ingeniero Maya muchas gracias gracias doctor Fernay a propósito de esa segunda observación decir lo siguiente la sesión estaba programada para el día martes para el día miércoles perdón para el día de ayer sin embargo en razón a que la discusión de la comisión se extendió bastante decidimos aplazarlo y además reconociendo un error por parte mía y era que no les había ustedes dicho cuándo era o sea oficialmente no los había convocado a esa sesión tan importante y yo dije pues si llega a faltar alguien cometo un gran abuso de parte mía porque era una omisión terrible que algún diputado dejara de participar en la en la sesión especial entre planeación departamental y la asamblea que tanto bombo le hemos hecho y que nadie puede faltar yo lo que he conversado con el secretario de planeación es que tenemos dos opciones la hacemos mañana en la tarde a las dos de la tarde teniendo en cuenta que hay sesión a las nueve de la noche después de almuerzo iniciaríamos la jornada de trabajo y apenas termine la jornada de trabajo la iniciamos nuestra sesión plenaria o se dejaría para la otra semana ¿qué desventaja tiene hacerla la próxima semana? que ya no estamos en sesiones y el riesgo de que alguien se quede por fuera de venir pues ya tendría que asumirlo cada cual porque no digamos no hay un pretexto para estar y lo otro es que está muy encima de la presentación del proyecto de plan de desarrollo entonces yo sugiero que la hagamos el día de mañana a las dos de la tarde en la mañana no se puede hacer porque hay comisión conjunta para discutir el proyecto de ordenanza por el cual se conceden facultades al gobernador para hacer la sesión de un predio aquí en la capital de los boyacenses entonces yo sugeriría que la hiciéramos el viernes y le demos toda la importancia y toda la digamos la publicidad o la el eco que debe tener tan importante espacio de planeación participativa pero pues bueno me gustaría que recoger su opinión doctor David frente al tema gracias presidente mi intervención va enfocada en dos sentidos la primera es que por conducto suyo se someta a consideración y a votación la proposición que realizamos y en segunda medida sugerirle muy respetuosamente que la sesión tan importante con planeación la podamos desarrollar en las horas de la mañana según tengo entendido hablé con mi compañero Fernay González y Yamir López tenemos la posibilidad de reunirnos mañana temprano hacemos la comisión tipo siete y media a las nueve ya salimos del tema y pues mi sugerencia muy respetuosa va a que nos podamos reunir con planación tipo nueve diez de la mañana en la medida en que la tarde se me posibilita por mis compromisos académicos gracias es un grave problema tiene el uso de la palabra doctor Yamir bueno presidente me sumo también al tema de que bueno mañana en la comisión tercera pues tenemos la visita en las comisiones conjuntas allí al predio de ese tema si es posible también me parece bien de que se realizara esta esta sesión en horas de la mañana para digamos así se alargase al mediodía pero en la tarde ya están de pronto por una serie de compromisos no sé es una sugerencia o sea que creo que a las diez de la mañana si estamos acá frente al tema de lo de la visita o sea y lo de la comisión ustedes saben que pues ya hemos adelantado el trabajo frente a los informes de ponencia y de mano bueno si alguien tiene alguna opinión más sobre el tema gracias querido presidente pues como es un tema tan importante que seguramente van a estar secretarios directores y algunas personas frente al tema del plan de desarrollo me parece que la próxima semana dejemos un día una jornada especial para el tema del plan de desarrollo teniendo en cuenta que es un tema que se va a tomar casi todas las sectoriales cada diputado va a tener algunos temas en particular sobre algunas sectoriales y estoy seguro que no menos de cuatro horas vamos a estar en esa sesión porque no lo hacemos la próxima semana queridos diputados y le dedicamos todo un día a este ejercicio del plan de desarrollo una aclaración diputados digamos vamos a tomar la decisión aquí a ver qué es lo mejor digamos no vamos a ser ajenos a esas observaciones que ustedes que ustedes plantean pero mire es importante que ustedes tengan claro a esa sesión no va a venir ningún secretario porque los secretarios van a venir a la discusión de plan de desarrollo el único secretario que va a venir es el secretario de planeación departamental cuál es el objetivo de la sesión que nosotros planteemos nuestras propias propuestas para ser incluidas en el plan de desarrollo es decir así como el gobierno se ha reunido con expertos en el sector de cultura y bicentenario así como el gobernador se ha reunido con empresarios así como el gobernador se ha reunido con artistas así como el gobernador se ha reunido con distintos sectores antes de la presentación quiere escuchar las propuestas de los diputados la metodología que se va a usar es la misma metodología que se ha usado en las mesas participativas es decir que la sesión no dura más de dos horas creería yo porque digamos la misma herramienta que se ha venido usando se va a usar para todos ¿sí? digamos no es un escenario pues ni para echar discurso ni para nada distinto a poner nuestras ideas y nuestras propuestas ahí sobre la mesa ya en la discusión de plan de desarrollo sí cada uno de los diputados en el análisis de cada una de las sectoriales escuchará a los secretarios ¿sí? a los secretarios y además a los secretarios y además podrá también modificar el plan de desarrollo porque es nuestra competencia aprobarlo o improbarlo concertar las modificaciones con el gobierno pero antes de queremos hacer ese ejercicio listo les oficiaremos entonces vía comunicación cuando se hace esa sesión pero que la hacemos la hacemos eso sí tanto bombo dándole a eso para no hacerlo si sería tenaz no existiendo ningún otro tema distinto ah bueno pues sí tiene razón todos la apoyamos pero pues la formalidad hay que cumplirla en consideración la proposición del doctor David Castillo en el sentido de oficiar a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Ministerio de Educación Nacional para solicitarle dinamizar los procesos de acreditación de las entidades encargadas de adelantar los concursos para la elección de los gerentes de las empresas sociales del Estado se abre la discusión continúa la discusión anuncio que se va a cerrar que ha cerrado no hables diputados aprueban la proposición del doctor David ha sido aprobada la proposición del diputado David Castillo no existiendo más varios si alguien quiere usar la palabra y si no terminamos la sesión siendo las 11 y 46 minutos de la mañana y se cita para el día de mañana a las 9 en punto de la noche que se va a cerrar en la noche Gracias.